pues intenté grabar y mostré mi dirección ya, hoy esta es la aplicación de Mercado Libre, acabo de comprar una cuestión que decía que llegaba hoy nunca he probado algo que llegue hoy, así que vamos a ver qué tal nos va, son las a ver, déjeme ver son las 11 de la mañana y decía que tenía una hora no sé cuantito para comprarlo, voy a asumir que tenía como hasta las 12 del día para comprarlo y que llegara hoy día, entonces vamos a ver qué pasa, siendo las 11, veamos a qué hora del día llega y si es que llega hoy día, porque estoy un poco escéptica y ¿qué compré? ah, compré luces solares para el balcón, porque cuando yo recién recién llegué a este departamento yo puse luces en el balcón pero eran con pila, y oye nunca las prendía nunca en la vida las prendía se terminaron echando a perder las luces mismas se oxidaron la cajita de las pilas obvio que se echó a perder y simplemente tener pilas al exterior tampoco es buen no sé estaban rancias la cosa es que vamos a ver qué tal me va con con esas luces solares claramente les recomiendo demasiado leer los reviews de las luces solares porque y no compren si no tienen reviews porque hay demasiadas demasiadas luces que que la gente dice que no están prendiendo onda de que o o prenden y se quedan prendidas como una hora o que no son suficientemente brillantes porque claro son luces solares no esperai que sean ridículamente brillantes como si tuvieran pilas o estuvieran conectadas a electricidad pero un poco de luz decente entonces como que la gente dice esta hueá simplemente no brilla entonces por eso después de mi mi búsqueda de luces solares esos son mis mis recomendaciones esta por lo menos tenía casi puros reviews de cinco estrellas vamos a ver que sucede ay compré de colores creo que nunca había tenido de colores siempre compraba luces amarillas pero vamos a ver que tal me va con de colores porque dije oh igual igual bonito vamos a ver que pasa ok me encanta mercado libre así que espero que este servicio le tengo fe al servicio del delivery en el mismo día porque ah porque es tan importante este delivery del mismo día porque este envío me salió como dos mil setecientos pesos que lo encuentro muy barato para hacer en el mismo día así que vamos a ver qué sucede bueno para variar grabé un clip muy largo donde no decía nada pero les quería mostrar de que hace unos días en instagram compartí un tiktok síganme en instagram porque me enorgullecen los tiktok que comparto esta ciudad alemana que se llama norlingen no sé cómo se pronuncian estas cosas pero que este es el pueblo en el que está basado atacón titan y es demasiado acuático porque igual se parece no son idénticos y obviamente este es el pueblo hoy no hace cuando sea que debería ocurrir atacón titan porque como que cuando ocurre atacón titan no no es relevante porque en verdad es como bueno ya ecuático o sea bacán qué lindo tengo todo un misterio que está pasando los archivos del teléfono al computador y y se me llenó la la tarjeta de memoria entonces la quería formatear y toda la cosa y así como oye pero por qué me caben tan pocas cosas y caché que la tarjeta es de 16 y yo así wait no había una tarjeta de 32 dentro de este teléfono entonces yo me acuerdo que cuando compré el switch yo dije que iba a sacrificar la tarjeta de 64 que había comprado para el viaje que era la que iba originalmente dentro de este teléfono que la iba a poner en el switch por mientras hasta que le compara una de 120 todavía no ha pasado eso porque para qué pero yo me quedé en la mente de que este teléfono tenía una de 32 po entonces y como que me quedé pensando habré cambiado la de este teléfono con una de 32 con otra cosa pero no me puedo acordar si eso fue así ¿dónde está esa tarjeta? no tengo nada más donde podría estar porque estoy casi segura que en el 3DS no está casi podría revisarlo ya pero estoy casi segura que en el 3DS no está el tablet es muy nuevo no le he puesto ninguna tarjeta y no tengo más cosas entonces inventé que tenía una tarjeta de 32 parece que es lo más probable no importa bueno ahora tengo que comprar una tarjeta o sea lo tengo que dejar anotado porque igual es que ya el Nintendo Switch necesita una de 120 porque los juegos son muy pesados entonces la siguiente que compraría creo que debería ser o una de 32 o una de 64 para este teléfono idealmente una de 64 porque si es que me voy de vacaciones no quiero andar pensando en borrar cuestiones y creo que eso nomás porque esta de 16 la puedo poner en el tablet de lo más bien o o no no lo sé es que estoy pensando en vacaciones porque necesito motivarme a pensar positivo de que este año sigo a ocurrir y y no sé si me lleve el Nintendo Switch de vacaciones porque si me lo roban una parte de mí va a morir pero al mismo tiempo es un viaje larguísimo yo no puedo estar como 20 horas sin algo sin varias cosas sin varios algo entonces idealmente me gustaría llevarme el tablet para poder ver series y leer y el Nintendo Switch para jugar me da cosa que me lo roben díganme en los comentarios que piensan si ustedes tuvieran un Nintendo Switch y van a hacer un viaje pongámosle un viaje de de 15 horas digamos que es el viaje más ridículo de largo que van a hacer en su vida y tienen el Nintendo Switch lo harían se lo llevarían si fueran si fueran ustedes se lo llevarían porque así me ayudan a tomar esta decisión bueno eso voy a anotarme en alguna parte que tengo que comprar esa tarjeta de memoria porque es obvio que se me va a olvidar porque ya se me había olvidado y además que estaba pero segurísima que tenía una de 32 ¿cómo fue que llegué a inventar eso? es que estoy casi segura que yo a este teléfono sí le compré una de 32 pero ¿dónde está? ¿dónde está? voy a revisar el 3DS al tiro creo que mi mente está jugando juegos conmigo a mí no se me suelen olvidar tanto las cosas pero encuentro heavy porque de verdad pensé en un momento ya cacha que en verdad es probable que esté en el 3DS porque yo originalmente como no tenía Nintendo Switch me iba a llevar el 3DS de vacaciones oye sí también también díganme eso se llevarían quizás mejor el 3DS y se compran no sé algunos juegos culiados que no tenga alguna cuestión así quizás yo creo que esa es una mejor opción porque esto es pequeño pero el problema de esta es que quedo ciega tengo la 3DS original y tiene una pantalla enana miren ya no se va a percibir si lo vieran en vivo es una pantalla enana pero siempre he querido jugar el Persona Q2 porque tengo el Persona Q y este juego se echó a perder el cartucho lo soplei lo soplei y no se arregló ya perdón me fui por las ramas originalmente había pensado llevarme el 3DS de vacaciones entonces yo dije ah en volar pensando en eso fui y le puse la tarjeta de 32 miren esta antigüedad este 3DS todavía tiene la tarjeta de memoria con la que vino pucha hay un auto ah no se apagó tiene la tarjeta de memoria con la que vino con la que la compré 2 gigas obviamente en esta tarjeta no debe haber nada debe estar todo guardado en la memoria interna pero la tengo puesta porque sí ah y mi idea era comprar ver si encontraba los juegos digitales que quería jugar porque quería jugar el Persona Q y en volar no sé o mandarla a que me la desbloquearan cosa que no tengo idea quién hace eso todavía suena como algo muy añejo desbloquear una consola pero asumo uy perdón ahí está uy no sé qué pasó pero asumo que alguien en el Paseo de las Palmas debe hacerlo todavía pero pero bueno eso perdí una tarjeta de 32 lo lo inventé creo que lo inventé creo que estaba como muy segura que tenía una y simplemente nunca la compré algo así no lo sé pero bueno ahí tengo que ver cuál le compra al teléfono porque de verdad incluso aquí grabando este tipo de videos ordinarios la tarjeta que tiene el teléfono de 16 me queda muy chica tengo que estar borrando los archivos a cada rato y bueno es una motivación para editarlos pero se me olvida así que sí anotar a la lista una tarjeta de 64 quizás una de 32 o sea una de 32 para el tablet quizás y la de 16 poner en el 3DS ¿sí? no pues porque los juegos yo creo que deben ser más pesados que eso ay no sé igual ni siquiera ocupo tanto el 3DS pero hay unos juegos que quiero seguir jugando creo que está puesto el que quiero seguir jugando este el Bravely Second me lo quiero dar vuelta porque va a salir sale ahora en febrero sale el Bravely el Bravely Default 2 porque el Bravely Second es la segunda parte del Bravely Default 1 y es un juego muy muy bueno se los recomiendo que lo revisen ya lo he recomendado antes porque es lejos de mis juegos favoritos del 3DS sino mi juego favorito del 3DS el Bravely Default es un un turn based entonces si es que les gustan los juegos como Persona Final Fantasy les va a encantar es brutal buena historia y el modo de juego es clásico pero original al mismo tiempo revisenlo es muy muy bueno y es 100% probable de que voy a jugar el Bravely Second no el Bravely Default 2 por Twitch porque amo 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 Bravely Default lo lo amo con locura ese juego sí que sí lo voy a jugar bueno y este es mi difícil proyecto del fin de semana qué horrible no puedo ni verlo pero les voy a contar por qué porque ahí está ordenado saqué todo lo de acá arriba y todo lo de acá abajo y la idea es ordenarlo todavía tengo que bajar esta cuestión y ordenarlo bien estas son las cosas de invierno pero no tengo donde más meterlas y eventualmente va a ser invierno de nuevo así que sí acá quiero poner una estación de coronavirus con el con el alcohol gel y toda la cuestión no soy tan cerda no tengo botellas vacías porque sí tengo botellas vacías porque mi refri es muy chico y cuando compro botellas de 3 litros relleno las chicas para poder tener las heladitas solo me estoy justificando pero tiene un motivo tiene un motivo entonces qué hay que hacer sacar todo esto de acá abajo para así poder ordenar esa caja ver si pongo algo más acá porque creo que la Siri me tiró este monito para atrás pero me gusta que este monito esté aquí y ver cómo ordeno esta parte de acá abajo porque quiero que estén como carteras mochila onda cosas de fácil acceso pero quizás tenga que comprar algo algo tipo otro canasto como de esta onda para guardar las cosas porque no sé porque en verdad quizás no debería tener debería tener quizás una cartera no debería tener venta afuera y hay cosas que no sé dónde las quiero poner no sé estoy complicada tengo que pensar qué cosas quiero comprar e ir a los chinos porque por ejemplo aquí tengo post-it y estos los ocupo más en el escritorio para dejarlos acá en la rejita pero no tengo espacio en el escritorio para poner los post-it entonces los tengo que poner acá pero dónde no lo sé bueno pero tengo que partir sacando todas estas cosas pero esto lo partí el domingo después el domingo me sentí un poco mal y no pude seguir y hoy día quiero retomarlo porque no puedo seguir mirando esto no puedo no puedo tengo aquí un tuco de exámenes deben haber por lo menos un millón de pesos fuera de hueveo entre puros exámenes del Toulouse gato maldito tanto que intenté salvarle la vida y me hizo esto Siri Siri mírame a los ojos Siri Siri mírame a los ojos mírame a los ojos prohibido prohibido morirse prohibido 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 me escuchaste ¿verdad? me escuchaste me escuchaste llegaron las luces así que sí el envío de de un día o sea en el mismo día de Mercado Libre sí funciona sí funciona se las muestro bueno no las puedo sacar con una mano de la caja están como apretas pero son de mariposa y deberían brillar de colores no lo sé porque no están cargadas obviamente son solares no creo que brillen hoy día porque ya no les llegó sol pero lo voy a intentar las voy a poner ahora si es que la gata me deja porque me las va a querer quitar yo lo sé ya estoy raja pero las mariposillas están puestas era súper larga que es bueno y malo al mismo tiempo porque solo tuve que comprar una corrida pero al mismo tiempo no sabía cómo ponerlo pero creo que este es el mejor modo porque allá está el cosito para la luz ahí quedaron unas poquitas vueltitas y acá van hasta abajo esta corre peligro de la gata mucho peligro pero no se me ocurrió cómo más ponerlo así que se queda así hasta ahora miren si está está esperando está esperando pucha ya dije que no creo que se vean en la noche porque queda súper poco de bueno no queda súper poco de luz solar pero no le va a llegar esta hora luz entonces no sé si prendan pero si prendan lo grabo si no será mañana porque a mi departamento le llega luz en la mañana ojalá se vean bonitas porque pucha que qué cansada poniéndolas no les mostré lo bien que quedó esto me encanta pero o sea no me encanta porque tuve que poner una caja de zapatos ahí con todas las mierdas que no sabía dónde meter la gata está jugando ese es el ruido pero creo que ya se me ocurrió qué podría hacer con este lado me gustaría que sea como la zona del café o algo así traerme el hervidor la dolce gusto y y eso nomás y los café instantáneo y todas esas cuestiones y ponerlo en esta parte porque el hervidor donde lo tengo es súper poco práctico y y eso la única látiz que acá no hay enchufes así que tendría que hacer un arreglín con tirar una zapatilla de alguna parte y se va a ver horrendo pero fue porque quisiera aprovechar este espacio con algo más bonito no me gustaría estar sin impresora pero honestamente no lo ocupo nunca así que debería guardar la impresora en otro lado o venderla no no puedo venderla porque está mala esa es la cosa no puedo vender algo malo y yo no la voy a arreglar o sea funciona pero funciona como que hay que hacer una unos truquillos para que la impresora funcione entonces sí debería guardarla pero por ahora la voy a dejar acá porque todavía no 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 estoy lista a poner la cuestión del café porque tendría que comprar las cápsulas de café que oye locos están carísimas subieron lucas desde que yo no las compro como que antes costaban 4 lucas ahora de la nada cuestan como 5500 así que tengo que esperar alguna promo en grupo en alguna cuestión así ni siquiera existe grupo estoy súper vieja necesitaría las cápsulas otra zapatilla aunque tengo una por ahí porque podría usar la del árbol de pasco y y qué más qué más qué más necesito tornillos para empezar a poner las zapatillas a las murallas porque las había puesto con pegamento y hace tanto calor que se me están cayendo ningún pegamento resiste esto o sea no pegamento estas estas cintas de montar esas se me están cayendo así que necesito comprar tornillos pero tornillos tornillos clavos yo no sé poner tornillos clavos cortitos y y eso eso es lo que se me ocurre hacer con esto bien ordinaria la caja de zapatos pero honestamente no me interesa o sea sí me interesa pero no sé qué más hacer con todas las cuestiones que están ahí adentro no les pasa que como que sabéis que tenéis que deshacerte o sea no deshacerme de cosas pero ponerlas en su lugar pero no sé cuál es su lugar y las mascarillas me gustó cómo me quedaron ahí ahí están las reutilizables y eventualmente estoy esperando encontrar alguna caja donde guardar las desechables porque no no las quiero tener colgando las quiero tener guardadas en algún lugar donde no les llegue mugresilla por algún motivo las reutilizables no me importa que estén colgando pero las desechables sí es que las reutilizables por último son más bonitas ya eso cuatro minutos hablando de este puro rincón pero me alegra saber ya qué es lo que quiero hacer con esto porque honestamente no tenía idea igual tengo pocas cosas de café tal vez debería pensar en algo más que poner algo con fruta porque no tengo quizás no sé no sé las luces sí prendieron ridículamente yo dije hasta no prendió venía mala y y se me había olvidado apretar el botoncito de on yo creí que no tenían botón de on si son luces solares pero bueno si tenían ay me encantan también tiene dos modos pueden estar así y también tintinean no tenía idea pero creo que me gustan más así quietitas voy a apagar la luz voy a apagar la luz a ver si las podemos apreciar porque lo había prendido para poder encontrar el el controlcito o sea no no el controlcito donde está la cuestión solar decía on off y era como ok me encantan me gustaron caleta me gusta harto sí bueno bonito y barato creo que al final voy a colgar esto en la parte de acá va a quedar un poquito largo pero no importa pero mejor porque no quiero que hayan tantos cables cerca de la gata en cuestión miren si ya fue sale de ahí y así tengo que que ponerlo en alto no puedo hacer nada con el cable del cuestión solar porque el cuestión solar termina acá porque si lo quisiera poner en alto como que no se puede no eso sí va a ser problema pero pero espero que la cuestión que es una cajita solar no llama tanto la atención como esto esto obviamente la gata se lo va a querer comer me gustaron caleta se las recomiendo busqué luces solares en mercado libre y estas son como las cuartas que aparecen y súper buenas brillan harto brillan harto y sobre todo porque no les llegó como dos horas de luz y prendieron bacán muy muy contenta con esta compra ya agarrado y alejado de la gata no quería que quedara colgando tan tan bajo así que le dejé ese pedacito pero también combina con el pedacito que le dejé ya así que combina y by the way pro tip como colgué estas luces las agarré porque yo sabía que las quería comprar y fui juntando las hueaditas de lambrito que vienen en el pan de molde entonces con eso las agarré junté uno dos tres cuatro sí porque creo que no se me perdió ninguno y ahí están colgados con alambrito de pan de molde ah y como puse esta al final porque intenté poner clavo y no funcionó puse uno de estos ganchitos de estos que se pegan y a eso lo amarré con el con el alambrito así que ahora estamos listos con las luces y bueno puede que se caiga este porque el ganchito son son estos ganchitos que se pegan de miniso nomás así que probablemente se caiga sobre todo ya lo dije con el calor todo se está despegando y pero por mientras por mientras último sé que esa idea funciona o sea no sé filo estoy tan contenta se ven tan bonitas quería tener luces en el balcón hace tiempo porque tengo el balcón vacío así que también quiero juntar cositas plantitas y hueaitas para poner en el balcón dígame como lo hizo antes yo iba a lavar la ropa y bueno suerte suerte que no pasó con la ropa ya lavada sal de ahí tengo que ir a la tengo que ir a la lavadora sal de ahí esta es tu nueva casa para mi vaca ya sale de ahí tiene como un nido ahí está su nido está chiquitita hay hoy partió hoy partió hoy partió la vacunación que emoción pero yo no me lo voy a creer hasta que yo esté vacunada y les juro que cuando me vacune me voy a poner a llorar yo creo porque tanto tiempo no una pesadilla ahora caché que solo muestro la tele porque siempre estoy acá no pero estaba haciendo planning loco en el chilevisión si algún día ven el chilevisión todo el día dan noticias todo el día que cuático que dan noticias todo 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 el día igual no me quejo porque por algo lo tengo puesto porque me gusta ver noticias todo el día como que de repente me bajo un ánimo de que estoy sin ver noticias seis meses y ahora como que quiero ver noticias todo el día excepto cuando veo Carmen Gloria a tu servicio y Edificio Corona la peor teleserie jamás creada y me acabo de acordar oh esperen de nuevo el ventilador que no les mostré así de cerquita las zapatillas po eh again demasiado contenta de que la chunta la talla miren es metálico eh estoy muy contenta por eso ridículamente contenta después de todo lo que sufrió con la superga uff eh y me encantan son tan bonitas por desgracia hace mucho calor para usar una un tipo de zapatillas así porque no hay zapatilla más helada que las converse y en volada debería juntar plata para comprarme converse porque las que tengo es que me compré la superga como una alternativa a las converse pero ya vemos cómo resultó eso eh y si me encantan yo quiero que empiecen los días helados porque encuentro que mi look ochentero ridículo que a mí me gusta aunque tengo que ir primero a patronato pero la idea son estas zapatillas calzas negras y esos polerones gigantes que me compré para el año pasado esos polerones que parecían carpas si se acuerdan de ellos horrendos pero me encantan son tan cómodos eso me tinca que se va a ver muy bien con estas zapatillas hermosas las amo las amo ya casi no me queda nada pero no les conté cacha que fui al kiosco fui a comprar abajo porque tenía ganas de helado así como helado de paleta y oye tan tan caro yo me quedé en que ya era una osadía que te cobraron un danqui o un mega a lucas ahora están a lucas quina 1500 pesos por un helado y son cada vez más chicos y son tan ricos que eso es lo peor por último fuera mala la weá pero son fantásticos qué tragedia entonces me compré el sangurucho que costaba luca que era como ya es caro pero por lo menos no es tan in your face no tan dick in your eye les gustó mi inglés hermoso doy clase y y oye se me había olvidado lo bueno que era este helado siempre me han gustado los helados de sandwich pero oh loco no comí hace años qué recuerdos es tan bueno hola cagó te amo sangurucho ya por fin voy a poder jugar just dance obvio que me partí una alergia maldita justo ahora pero tengo que jugar porque me tuve que poner ahí al ¿cómo se llama al quique neira por mientras porque a mí me gusta tener un bonito bien bonito y en el just dance 2020 tenía el zorrito así que quiero que me vuelva a salir el zorrito porque cuando uno lo jugaba decía vamos a jugar una canción al azar se han visto mis stories pueden adivinar adivinar qué canción va a ser vamos todavía pueden adivinar wait me equivoqué no ahora sí pueden empezar a adivinar están pensando vamos ustedes pueden ok obvio que es esta y la mejor canción en todo este maldito juego ¿qué iba a decir? no me acuerdo bueno filo ah que tengo que subir el monitor porque me queda súper abajo pero no he encontrado ninguno de estas cuestiones para subir monitores que sea bueno bonito y barato porque no no tengo nada de espacio y todos los que venden son súper largos miden como 50 centímetros y yo tengo como 40 así que bueno bailar mirando para abajo pero esta es la mejor canción ever ah que raja pero mira megastar perra ah hacete esa hoy estoy raja como nunca porque además hace calor pero oye quedé pero mil veces más raja jugando esto que cuando cuando hago bicicleta la cago estoy pero transpirando brígido by the way si quieren que sea un ejercicio completo como que tienen que intentar de jugar esta cuestión siguiendo los pasos a la perfección onda tirando de al piso y toda la wea yo no me puedo tirar al piso ni hacer giritos porque estoy súper apretada pero lo intento lo intento y si funciona porque por último aunque no te mováis tanto de pies vas a ejercitar brazos así que un lado positivo no sé cuánto estuve jugando a ver no no cacho es que esto tiene un modo sweat que es como el modo para hacer deporte y con ese creo que te marca el tiempo no estoy muy segura pero se me olvidó ponerlo cuando empecé a jugar así que filo pero hoy no jugaba just dance hace tanto tiempo creo que no jugaba just dance uff ni me acuerdo sé que me enfermé en septiembre y de ahí que no jugaba entonces tiene que haber sido como unos dos meses antes no sé casi que medio año no sé pero bueno todavía tenía el just dance unlimited no se me gastó así que tengo un mes para jugar gratis las canciones y bacán recomendadísimo si buscan algo para hacer ejercicio creo que yo ya había hablado en un vídeo de esto pero definitivamente el mejor ejercicio es el just dance me encanta es tan entretenido me tengo que duchar loco estoy mal usé por primera vez el vaso congelado del miniso y oye es súper bueno lo de adentro de verdad está muy muy helado eso sí no creo que se mantenga congelado mucho rato pero no es culpa del vaso es que hay 30 grados o 31 parece pero funcionó súper bien bacán me encantó que tenga la frutillita arriba lo encuentro paseado lindo este lo compré lo dije en en miniso y valen creo que 3.990 si no me equivoco puede que me esté equivocando pero pero algo por ahí estoy buscando un ángulo donde no se ve el desastre de mi de mi casa hoy día fui a la feria y hoy día me fue súper súper bien a pesar de que quedé cansadísima porque yet again no llevé carrito pero como no había querido salir en toda la semana porque tenía calor y tenía lata no sé qué me pasa esta semana tuve que ir a muchas partes tuve que ir a dos farmacias porque en distintas farmacias hay remedios más baratos así que fui a fui a una farmacia después fui a otra después fui al supermercado a comprar unas bolsas que necesitaba aproveché de comprar leche solo llevé una caja de leche porque no me podía más peso pero ridículamente a ver si dije ya una sola caja de leche por el peso pero me traje dos de estas latas es que en el Santa Isabel puedo comprar leche en cualquier parte pero en el Santa Isabel es en el único que venden estas cuestiones que al final sí me gustaron y ahora tenían el sabor de frambuesa que tienen dos sabores y el de frambuesa es el que no he probado ah y después fui a la feria compré ensalada no tenía la ensalada que yo quería pero compré otras ensaladas porque me gusta que una vieja me pique la ensalada y compré ¿qué más? compré uvas mascarillas una caja de mascarilla y eso pero lo más importante encontré plantitas por fin la vez anterior que había ido a buscar había encontrado un negocio que tenía plantitas pero de de cómo se llama como tipo flores pero no tenían plantas que se comen así que hoy día encontré un caballero que vendía y vendía todo que eso es lo bueno así que le compré tierra el macetero y las tres plantitas bacán y me salió barato así que estoy demasiado contenta porque quería plantitas hace 1500 años pero no encontraba dónde comprar las baratas y encontré este caballero y en la feria y fue como ¡ah sí! por fin mis plantitas así que en la tarde voy a estar armando este macetero porque tengo que limpiarlo ponerle tierrita no sé como él me dijo ¿qué compré? perejil albahaca y cibulet es probable que se me mueran porque este balcón está todo sol pero se hace lo que se puede con lo que se tiene ¡ay! me tocó súper harto frío fui a propósito a las 9 de la mañana para que no me tocara helado y va para que no hiciera tanto calor lo dije horrible y y y hacía un frío de mierda recién ahora como pueden ver está saliendo el sol pero ¿dónde está este sol cuando estaba cagada de frío en vestida y dando vueltas por la calle? bueno muy contenta por mis plantas por favor no se mueran a la semana por favor duren dos semanas que sea ¡ah! perdí un audífono tenía los audífonos puestos y los metí a la cartera cuando llevaba muchas cosas y ahora llegué y me falta uno lo peor de todo es que me acuerdo que cuando me los saqué hice como que tomé muy a conciencia de échalos bien en la cartera para no perderlos entonces no entiendo acaso no la chunté cuando los metí imposible que me los robaran porque no me hubieran robado un audífono entonces lo encuentro demasiado demasiado raro porque me fijé de meterlos en la cartera eso es lo que encuentro más raro porque por último se hubieran dado pabeando de no diría oh se me cayó uno porque los metí mal entonces no entiendo pero ya lo busqué por todas partes y no lo puedo encontrar mi audífono creo que voy a ir a ver si lo encuentro botado en la feria es mi mi última alternativa o sea no es lo único que se me ocurre o sea como para intentar no tener que comprar audífonos nuevos no sé pucha es que eran inalámbricos puede ser la cosa entonces me va a salir re que te caro comprar unos nuevos ay lo encontré lo encontré les juro que estaba con tragedia ya ya me habían puesto la cartera para ir a buscarlo iba a ir a preguntar a todos lados me iba a ir a meter a la feria buscando en el piso weón estoy tan contenta parecía y había empezado a buscar así como oh ya cuáles me voy a tener que comprar no qué tragedia oh ya apareció qué bueno ¿saben dónde estaba? se había agarrado en esta argollita se había agarrado así ahí entonces donde tenía colgando las llaves voy a ir a tomarlas y ahí estaba colgado oh estoy tan contenta es que se mueren oh qué bueno no se compren audífonos así me arrepiento un poco ahora y de paso descubrí que hay una aplicación para encontrar esto estos son Mark Skull Candy y tienen una aplicación que es de tile que son unas cuestiones no típicas pero son unos cuadraditos que uno compra para encontrar las cosas onda metís uno en el auto en la cartera cosas así y y estos están como asociados con tile así que los voy a configurar para poder encontrarlos para que no me pase de nuevo pero les cuento si tuviera que volver a comprar audífonos inalámbricos me compraría esos que son como de collar onda que están juntos como por el cable me compraría de esos porque en verdad estos creo que no ay qué alegría qué alegría haberlo encontrado yo de verdad ya lo había dado por perdido y bueno ya que me puse la cartera voy a aprovechar de ir a comprar la arena a la gata porque en la mañana claramente salí tan temprano que estaba cerrada la tienda y ahora voy con el carrito para aprovechar de de ver si si es que bueno primero si es que tienen arena y si es que tienen comprar dos bolsas así que ahora voy a ir escuchando música me acaba de llegar algo muy bacán esto lo compré por instagram y voy a necesitar dos manos para abrirlo y probablemente un cartonero ah miren qué hermoso me encanta ya quizás no se vaya a cachar o quizás un poco por el dibujo qué es esto esto es una caja para guardar mascarillas desechables así tal cual pero como tipo servilletero de de fuente de soda tiene un resortito abajo entonces van subiendo y lo encontré demasiado hermoso caché que lo estaban vendiendo en en una tienda que sigo en instagram y fue como necesito demasiado eso porque yo tengo las mascarillas como han visto en algunos clips colgando de de donde sea po entonces encuentro igual rancio de que estén así como al aire no sé me da como cosa y quería una caja de mascarilla y busqué en aliexpress y cosas así y no encontraba y de repente encontré en un instagram que de hecho se los voy a compartir es este bueno gata no puedo no puedo y ahí sí así se llama en instagram gracias gata toma la bolsa toda tuya y ahí lo encontré lo encuentro hermoso porque es de my melody tenían también uno de hello kitty pero me encanta my melody porque es rosada así que ahora voy a ver se supone mi japonés solo reconozco un 60 se supone que le caben 60 así que bacán porque acabo de comprar hoy día en la feria una caja de 50 mascarillas así que las voy a meter acá sin comentarios ante esta ridiculez ya listo entonces esto va así ah by the way se abría de abajo y lo abres y sacas tus mascarillas y esto es como ven con un resortito intenté ponerlas derechitas pero era re peludo pero me encanta quería tener como una estación de coronavirus ya que claramente esto tiene para rato a pesar de que ya ha sido bastante rato pero tiene para más rato y quería hacerlo un poco más llevadero con algo bonito esa era la única razón y me encanta que se abre así y es bello o sea es de my melody entonces lo voy a poner aquí en la entrada al lado del del alcohol gel muy bien y ahora la tengo aquí junto a la puerta como mi estación de coronavirus eventualmente quiero tener un dispensador porque tener con esto es súper poco práctico no compren con esto compren el que es como dispensador entonces necesito comprar un dispensador para poder sacar eso de ahí gata así que y también por la gata o sea todo tiene que estar guardado con esta gata ok mascarillas de tela que son básicamente puse dentro del edificio y para poder salir mascarillas desechables estoy lista excepto dispensador me falta eso pero con mascarillas estoy lista yo Gracias por ver el video.